... Muchas gracias, señor presidente, honorable conseller, ilustre diputados y diputadas. La crisis financiera y económica es ya una realidad tan incontestable que los debates sobre su existencia o no, sobre su naturaleza más o menos benigna, han quedado relegados a un espacio remoto de nuestra memoria y parecen más lejanos en el tiempo de lo que realmente está. La incógnita ahora, el interrogante cotidiano, es cuál será el próximo dato negativo, cuál es el siguiente indicio de desgaste, cuál es la nueva evidencia del deterioro del tejido productivo. Es esta. Precisamente en este contexto en que la crisis financiera y económica ya está afectando directamente al tejido industrial, y buenas pruebas de ello tenemos cada día en los periódicos, es cuando se pone sobre la mesa el proyecto de ley de política industrial. No sé si como fruto de la crisis o como fruto de un estudio anterior, evidentemente lo que sí es cierto es que aparece en el momento que aparece, y eso debe ser tenido en cuenta y no puede ser obviado. En todo caso sí que es pertinente dar y aportar algunos datos sobre la situación de la industria catalana en estos momentos. La evolución moderadamente negativa que tuvo lugar en el año 2007, con un crecimiento del PIB industrial un punto por debajo del ejercicio anterior e inferior al del conjunto de España, con un descenso del índice de producción industrial del 3,3% del año 2006 al 1,3% en el año 2007, nos parece ahora casi un panorama idílico a la vista de las perspectivas que tenemos y lo contemplamos con cierta nostalgia. Estos datos, claramente preocupantes, quedan puestos de manifiesto en el último indicador del clima industrial en Cataluña, el ICI, de septiembre del 2008, elaborado por el propio Departamento de Innovación, Universidades y Empresa. Asimismo, la encuesta de coyuntura industrial del mes de septiembre declara que la continua caída de la confianza industrial, con un descenso del indicador de clima industrial de siete puntos porcentuales respecto al mes anterior, alcanzando así el punto más bajo desde noviembre del año 1993. Según el mismo informe, todos los subseptores han empeorado y en lo que se refiere a la producción industrial está alcanzado también su mínimo histórico. Para completar el panorama, el ICI nos informa sobre un aumento de los precios industriales de un 10% en el último mes, lo que evidencia un reavivamiento de las tensiones inflacionistas. Vamos, un panorama, como podemos apreciar, realmente espectacular y expectante. Es, por tanto, que en este contexto extraordinario se requieren soluciones y medidas extraordinarias. Nos preguntamos si el proyecto de ley que ha traído hoy el Gobierno sobre la mesa contempla o da las soluciones posibles o, al menos, prepara el terreno para salir de un contexto aparentemente tan negativo como los datos económicos y de producción industrial nos revelan. Nosotros entendemos que los objetivos que plantea la ley nos parecen realmente, en su descripción, loables. Consolidar Cataluña como uno de los principales centros de la economía productiva y núcleo del conocimiento, la creatividad y el talento del sur de Europa y el Mediterráneo. Alinear la política industrial de Cataluña con la europea. Recuperar la política industrial como elemento básico de apoyo del tejido empresarial. Prever a largo plazo los objetivos e instrumentos de esta política. Y hacer el despliegue de las nuevas competencias en materia de industria prevista. En el Estatuto nos parece un plan quizá excesivamente ambicioso, incluido en cuanto a lo que es el diseño. Otra cosa es que si estas ambiciones no pueden quedar exclusivamente en un cuadro de buenos propósitos, puesto cuando se pongan a concretar los instrumentos para llevarlas a cabo, sean adecuados. Nosotros no hemos presentado enmienda a la totalidad porque entendíamos y dábamos margen de confianza al Gobierno en la posibilidad de que esto se pudiera desarrollar así. Ahora bien, también no tenemos que rehuir de las críticas que nos merece el proyecto de ley. Nos parece en algunos aspectos excesivamente ambiguo, timorato también, y caracterizado de una falta de concreción que ha sido ya denunciada por sindicatos y por el propio dictamen del Consejo de Trabajo Económico y Social de Cataluña. UGT y comisiones obreras han insistido en la falta de definición como tara esencial del proyecto y han llegado a afirmar que esta ley, quizá lo han dicho los sindicatos, es una prueba de la incapacidad del Gobierno. También el CETES en las observaciones del dictamen del anteproyecto ha denunciado la falta de referencia en el actual redactado al entramado productivo actual, a sus retos y problemáticas y a los sectores en crisis. Es decir, teníamos que darle una cierta actualidad. Aquí se ha acusado de generalidad. A lo mejor también era necesario haberle dotado de una cierta actualidad, visto el contexto en el que nos encontramos. De ahí, que otro aspecto que subraya la imprecisión de este proyecto de ley es que, según el dictamen del CETES, no se garantiza ni concreta a través del articulado el papel que han de tener de verdad aquí las organizaciones sindicales y empresariales, puesto que en el margen de la redacción quedan de una forma excesivamente evanescente sus funciones en esta materia. Nuestro grupo parlamentario comparte algunas de estas dudas y teme también que la remora o la demora a la posterior elaboración reglamentaria o estatutaria sea, como siempre, un instrumento que genera una cierta indeterminación en el contexto de la ley y que nos parece claramente insuficiente. En cuanto al contenido de la misma, hemos llegado a lamentar y lamentamos una cierta farragosidad y aspectos vacuos en buena parte del texto. Y en cuanto a la creación de la nueva agencia, Accio, nosotros ya manifestamos que la consideramos positiva, por lo que supone de simplificación administrativa, refusionar los dos órganos autónomos existentes, el CIDEM y el COCA, en uno solo. Por exactamente la misma razón, y a un parlamentario ha hecho referencia a ella, también vemos con reticencia la creación del nuevo Consejo de Política Industrial de Cataluña. Un nuevo órgano, una nueva entidad, a lo mejor claramente innecesaria. Yo creo que con la ampliación de las funciones y de las competencias, o bien del Observatorio para la Perspectiva Industrial, o bien del propio CETES, como bien se ha hecho referencia por algún otro parlamentario, sería suficiente y no dotar de permanentes consejos, entidades que únicamente lo que sirven muchas veces es para incrementar el gasto público y, desde luego, no siempre son estrictamente necesarios. Por ello, ya aquí y a la vista de lo actuado, nosotros no daremos apoyo a las enmiendas de la totalidad. No daremos apoyo a las enmiendas de la totalidad, aun cuando entendemos que realmente el proyecto de ley tiene graves carencias, graves deficiencias, que, desde luego, deben ser corregidas en fase de enmienda. Sean de articular y definir mejor las ciertas competencias. Hacerlo realmente un proyecto de gobierno, sí que es cierto que, de la lectura del mismo, queda claro que es más bien un proyecto de ley de departamento que no de gobierno, y yo creo que ese sí que sería un cambio fundamental que mereciera el proyecto. Es decir, no articularlo tanto. La consellería tiene una cierta tendencia a hacer proyectos de ley específicamente de departamento y yo creo que ese es un cambio que se le ha de exigir y hay que ampliar el campo de miras a veces y no centralizarlo todo en una política específicamente del departamento y tener una amplia misión de miras. Por todo ello, nuestro grupo ya anunciamos que no dará apoyo a las enmiendas de la totalidad. Gracias por ver el video.